Pensando que los momentos que descubrimos Anhelo que no se borre tan fácilmente No sufras más, fuiste mi vida feliz Y aquí yo estoy sin ti Sintiendo el amor que me construiste No hay para decir que intento vivir con mi dolor Fuiste mi sol, mi inspiración que me hace sentirme vivo Ahora volví, dime si quieres que pase más tiempo con él Palabras que me derrotaron sin dejar espacio al corazón Entiendo por qué ahora me alcanza el vacío de mi petición Lamento que mis palabras no tengan sentido Y es porque cada minuto que pasa yo sigo aquí Y por ti yo estoy sin ti Sintiendo el amor que me construiste No hay para decir que intento vivir con mi dolor Fuiste mi sol, mi inspiración que me hace sentirme vivo Ahora volví, dime si quieres que pase más tiempo con él Palabras que me derrotaron sin dejar espacio al corazón Entiendo por qué ahora me alcanza el vacío de mi petición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!